Todo mejora, pero mientras tanto podemos hacer algo, porque el bullying es dañino para todos los involucrados, no solo para el blanco del ataque. Sé valiente. Sé sabio. Reconoce que el bullying te dice mucho más sobre quién lo hace que sobre su blanco. Si eres testigo y piensas que el bullying no tiene nada que ver contigo, repiénsalo. Si eres testigo, ya eres un actor en el drama y tienes opciones. Piensa en cómo cambiar la dinámica negativa y excluyente en una dinámica positiva y influyente. Busca ayuda si lo necesitas. En todo caso, sé influyente. Deja al blanco saber que no estás solo. Que vale. Asegúrate que tus amigos saben que tú no toleras el bullying. Todos somos diferentes. De hecho, somos únicos. Pero todos valemos y merecemos ser tratados con dignidad. Cuando nosotros aceptemos las personas que somos, empezamos a exigir el respeto de todos los demás. Y así, todo mejor. El bullying es algo horrible, cobarde. Y el que lo hace es miserable. Busquen ayuda de sus padres, de sus tutores, de sus amigos. Únanse. No lo permitan. Al final, todo mejor. Puede jugar con los sentimientos de alguien más solo porque estás inseguro de los tuyos. Ten en cuenta que todo mejor. Es una conducta aprendida y todo lo que has aprendido puede ser desaprendido. No seas cómplice. No te quedes como testigo. Ayuda. Habla. Denuncia. Recuerda, todo mejor. Tanque. Cuesta la pissada. Quiso haber. Tranquímido. Disseguro. Madreapos. Miércene. Tama.